para todos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un delineado muy atrevido y si nada que me lancé lo vi en troco con una revista no me acuerdo lo ve a algún lugar y dije eso es que hacerlo hay que hacerlo y esta alma gótica que traigo yo adentro pues digo vamos así que bueno no me voy a demorar más porque este vídeo va a ser solamente de cómo hacer este eyeliner vamos al día URIO CHAMPOR ok vamos a empezar y los tengo aquí bien cerquita porque como esto va a ser nada más de delineador quería pues tenerlo todo bien cerca para que ustedes pudieran ver entonces con el delineador lo que voy a hacer y lo primerito primerito va a ser empezar casi que por un delineador básico vamos a empezar bien pegadito a la pestaña y luego vamos a sacar la colita como esto va a ser una cosa sobre lo dramática la colita la estoy sacando casi hasta la mitad de lo que es pues el tramo entre la punta de mi ceja y la y del ojo no hacia arriba no apuntando hacia la ceja pero hacia fuera entonces ahora teniendo eso voy a hacer el resto como de la cola de gato del eyeliner como tal del cat eyeliner básicamente eso vamos a empezar con el cat eyeliner y y y y y y y Entonces ahora como esta parte de acá quedó medio que se yo, le voy a dar un poquitico más pero luego lo vamos a limpiar para que quede bien sharp, por ahora solamente va a hacer rellenar. Teniendo ya entonces hecho como tal el cat eye con el delineador, voy a empezar entonces voy a sacar la línea casi que de acá del centro del ojo y lo que voy a hacer es sacarla hacia acá, o sea lo que voy a hacer es empatar esa línea casi que en la cuenca del ojo y la voy a empatar con este lado de acá, no hasta acá, hasta donde está lo como tal es el centro del arco, sino hasta esta zona de acá, ¿ok? Este es un look bien sencillo, solo que hay que practicarlo y no tenerle miedo, porque aquí lo bueno es que todo se puede quitar y empezar de nuevo o corregir, ya lo van a ver en proceso. Así es. Así es. Así es. Así es. Entonces teniendo esa línea como tal Vamos a tratar de sacar entonces La segunda colita Que va a ser un poquito más corta Que la de abajo Y va a ser a partir de acá Casi, bueno de hecho ahí accidentalmente Se me hizo como con una marquita Pero va a ser de acá Para que haya una diferencia Porque luego se la vamos a conectar La segunda colita La segunda colita Aquí ahora mismo Casi que ya está como tal el diseño Solo que me quedó esta zona de acá Casi del mismo largo Así que la voy a alargar ¡Suscríbete! 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 Y como tal Ahí ya está hecho Ahora solo vamos a Nada más Acentuar un poco La tonalidad negra Y llenar bien Y vamos a limpiar como ya les dije es súper sencillo solo es pues seguirla un poco las instrucciones y practicarlo no tiene mucha complicación ahora nada más lo que voy a hacer es para hacerlo un poquito más afilado más sharp voy a agarrar entonces una brocha plana y un concealer en este caso estoy usando el concealer mío de dark y voy a limpiar como si mismo limpiar a las cejas voy a limpiar alrededor del concealer de terminador entonces lo que vamos a hacer es montar por acá abajo miren ya ahí como la cosa va cambiando a ver si sienten que le salió perfecto este paso lo pueden evitar a mí siempre me gusta más o menos repasar un poco con el concilé pero si sienten que no hace falta oye pues no hace falta entonces ahora para darle un poquito de más definición a esta zona de acá también voy a limpiar ahí y voy a poner el espejo hacia abajo mirando hacia abajo para no tener que cerrar el ojo y poder tener el fáspado lo más estirado posible o sea es más difícil aquí adentro Entonces para un adorno extra lo que voy a hacer es que voy a agarrarme uno de los iluminadores de las sombras iluminadoras de la paleta de la Marcus Medics, posiblemente agarre este que es el malecón y lo voy a poner acá en esta zona para darle un poco más real. Al hacer esto obviamente van a caer partículas en el delineador de abajo, así que nada más lo que tenemos que hacer entonces es pues repasarlo, pero miren que chulería, a ver si puedo pasar un poquito acá, ya, nada más entonces sería ahora repasar esta zona de acá, no se me atrevo. Y así ya va quedando. Otro donito que voy a hacer es que voy a agarrar un iluminador, en este caso un iluminador normal de piel y va a ser el Sun Kiss Glow de Bobby Brown que creo que en cámara se está viendo directamente dorado pero es como si fuera un oro rosa o algo así. Y voy a agarrar un poquito y lo voy a poner en esta zona de acá. Para que entonces me haga una especie de contraste con lo que ya tengo en esta zona de acá. Y así queda el look. Ahora nada más sería entonces hacer el segundo ojo, poner pestañas, lipsticks y ya estamos. Y este es el look terminado. Ha sido un video un poquito rápido, es un poquito más específico. de lo que yo usualmente hago los videos. Pero bueno, hacía tiempo que yo venía viendo delineadores pues un poquito más edgy, un poquito más atrevidos, más difíciles y dije bueno nada, ¿por qué no hacerlo en cámara? Si me voy a lanzar a hacerlo, ¿por qué no hacerlo en cámara? Y ya de paso pues las muchachas que me están viendo que también a lo mejor le llaman la atención a este tipo de cosas, pues también lo pueden hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado. Este de aquí para ustedes todos los martes y los sábados. Posiblemente los martes sean inglés. Estoy tratando. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Lili. Por favor suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando subo videos. Que sí, ya dije que es martes y sábados, pero hay veces que me demoro un poquito y hay veces que no lo pongo básicamente la misma hora. Así que bueno, tú ahí conmigo, tú conmigo. Tú suscríbete, tú le das a la campanita y ya ves los videitos míos y nos divertimos un poquito juntos haciendo maquillaje. Así que bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un fin de semana re que te lindo.